Ven y disfruta con toda tu familia de un día lleno de aventura. Inauguraremos nuestra pista de downhill, el Pacay. Tendremos dos categorías y premiación a los tres mejores tiempos. Gran rodeo de toros y caballos. Premio para el mejor vaquero o vaquera, mejor vestidos. Competencia de 4x4, una sola categoría. Premios a los dos mejores tiempos y mejor auto. Música en vivo, fogata, cocteles y canelazos de cortesía. Te esperamos este 20 de febrero a partir de las 9 de la mañana en Aventura Park. Estamos ubicados en la vía Balsapamba, entrada a la Asunción en el Valle de Yunguilla. Aventura Park, ser protagonista de tu propia aventura.